La Feria del Carmin de la Sal 2014 se prepara para su pistoletazo de salida que tendrá lugar esta jornada de martes. Mientras, también se preparan todos los últimos detalles para la celebración de la Feria de Día que llega de la mano de la Asociación de Comerciantes de San Fernando a COSAFE. Arranca este día 15 y se va a prolongar hasta el 20 de julio, desde la 1 de la tarde y hasta las 6. Se trata de la primera Feria de Día. Los hosteleros participantes podrán decorar sus locales y exteriores con objetos típicos de feria. Ofrecerán todos los días de feria degustaciones gratuitas, paellas, tapas y habrá precios especiales, actuaciones musicales y también ambiente ferial. El objetivo fundamental, revitalizar el centro y de esta manera consolidar una nueva actividad que suponga un revulsivo para la isla. La Feria de Día hemos intentado que quede aglutinada dentro de un recinto acotado. Si lo veis ahí, está en el plano dentro del cartel, en el que están comprendidas las calles San Rafael Rosario, Plaza de la Iglesia, Calle Real, Plaza del Rey, Tiramos hacia arriba, Almirante Laulé, Las Cortes, General García de la Herrán y Cayetano del Toro toca también un poquito. Es decir, hacer como un circuito lo que es en el centro. Apoyando, también queda abierto a todo aquel comercio de hostelería que quiera apuntarse. Siendo de la asociación, socio o no socio, está abierta a todo aquel que quiera estar y entrar dentro de la promoción esta. Es una promoción abierta. Como ya he comentado, esta iniciativa pretende incentivar el centro la semana de feria y empezaría del 15 al 20 de julio, ambos días inclusive. Para ello, hemos contado con el Ayuntamiento de San Fernando, que permitirá en dicha fecha horario solo y exclusivo de apertura desde las 13 horas hasta las 18. Teniendo calles que son semispeatonales, en ese momento se pueden producir cortes de tráfico para que la calle se pueda decorar el exterior y colocar sombrillas y mesas altas, así como barriles, para que puedan constituir como apoyo para todo aquel señor que quiera venir a consumir al centro. Estarán permitidos altavoces de música, pero con una música moderada. Estamos intentando que sea algo lúdico, pero que tampoco no sea molesto para lo que es el conjunto de la ciudadanía que vive alrededor. Y por primera vez desde que nació la figura de las salineras, la proclamación no coincidió con la apertura de la Feria del Carmen y de la Sal, debido a la circunstancia de coincidir con la víspera del Carmen, motivo por el que el Ayuntamiento ha decidido en esta ocasión realizar el pertinente cambio. Así pues, la jornada de sábado comenzó con la recepción a las salineras 2014 en el Museo Histórico Municipal, por parte del alcalde de San Fernando, José Loaiza. Tal y como estaba previsto, el atrio del Ayuntamiento acogió el acto de proclamación de las salineras. La última en subir fue la joven Paula Guerrero Rodríguez, la nueva salinera mayor, que recibió de su antecesora, Nuria Otero Calvillo, el reconocimiento pertinente, así como del alcalde de San Fernando, y la delegada de fiestas, banda y flores, y reconocimiento, por tanto, por representar a la isla. Tras la proclamación, fue el turno de María Carrasco, la joven cantante que se hizo popular por ganar los premios Veo Veo y participar en el programa Menuda Noche de Canal Sur, fue la encargada de cantar en la gala que anunció la Feria del Carmen y de la Sal. Con cinco trabajos discográficos, María Carrasco presentó el último trabajo de su carrera, Misterios de mi alma, lanzado a finales de abril. Y ya prácticamente todo está preparado. A partir de este martes, los isleños podrán ir desde la tarde a un ferial que celebra, el Día del Niño, y el Día Popular de las Consumiciones en puestos de la Feria, lo que hará que miles de personas se dirijan directamente al Ferial de la Magdalena, incluso antes del encendido del alumbrado. Y mientras todo está preparado para que comience en seis días de feria, los caseteros se quejan de que la empresa que suministra los módulos son de distintos tamaños a los anteriores, con lo cual han tenido que modificar en gran parte la decoración de las casetas. Por lo que se refiere a las paredes de estas y de los diferentes materiales usados por la adjudicataria de este año, reflejan en algunos casos malestar al considerar que la calidad deja mucho que desear. Eso sí, aseguran que si bien el precio de montaje ha bajado con respecto a 2013, lo que supone un ahorro considerable, sobre todo para las casetas de mayor tamaño.